Asesinado taxista en el barrio Los Cisnes del sector de Cuba Policía capturó a hombres de 61 años quien portaba droga dentro de la terminal de transporte Líderes pereiranos rechazan la venta de Isagen 4.500 habitantes de la Virginia y Apía se están viendo afectados por racionamiento de agua a raíz del fenómeno del niño Gran concierto en lengua de señas colombiana se realizará para donar útiles a comunidad de bajos recursos Hoy en la campana La insatisfacción en algunos sectores de la opinión pública por las nuevas actuaciones de la alcaldía de Pereira Y en deportes Jorge Soto, arquero que recibió menos goles en la Copa Ciudad Pereira y que quedó campeón con Fantasías Nueva York Invitado en nuestra sección de deportes